Y vea, también hablando del Papa, el Cardenal Norberto Rivera confirmó que el Santo Padre visitará México el 12 de febrero del próximo año. Se prevé que llegue a la Ciudad de México y se traslade a la Basílica de Guadalupe. También se espera que visite algunos estados del norte del país. Hay una noticia que ya conocen todos. Viene el Santo Padre a visitarnos. Y viene el día 12 de febrero por la tarde. Así es que desde ese día lo vamos a recibir con mucho cariño. Creo que muchos de ustedes no sabían todavía la fecha en que venía el Santo Padre. Está muy cercana, es el 12 de febrero. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.